Miríen de suerte, escrito e ilustrado por Keiko Kaza Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba su tarda, lo sorprendió un golpe en la puerta. ¡Oye, conejo! gritó alguien desde afuera. ¿Estás en casa? ¿Conejo? pensó el zorro. Si hubiera algún conejo aquí, ya lo habrías comido en el desayuno. Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. ¡Oh no! gritó el cerdito. ¡Oh sí! estamó el zorro. ¡Has venido al lugar indicado! Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró adentro. ¡Este debe ser mi día de suerte! Clamó el zorro. ¿Qué tan seguido viene la cena a tocar a nuestra puerta? El cerdito pataleaba y chillaba. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Lo siento, amigo, dijo el zorro. Esto no es una cena cualquiera. Es cerdo al horno. Mi preferida. Ahora, instálate en la lata para hornear. Era inútil resistirse. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré, pero hay algo que debes hacer antes. ¿Qué cosa? Gruñó el zorro. Bueno, soy un cerdo, lo sabes. Estoy sucio. ¿No deberías lavarme primero? Es apenas una idea, señor zorro. ¡Mmm! Se dijo el zorro a sí mismo. Está sucio, sin duda alguna. Así que el zorro se pudo a trabajar. Recolectó alguna rama, encendió la hoguera, cargó el agua hasta su casa. Y finalmente le dio al cerdito un buen baño. ¡Eres fantástico para resregar! Dijo el cerdito. ¡Listo! Dijo el zorro. Eres el cerdito más limpio de toda la región. Ahora, quédate quieto. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré. Pero... ¡Pero qué! Gruñó el zorro. Bueno, como puedes ver, soy un pequeño cerdito. ¿No deberías engordar ni un poco para tener más carne? Es apenas una idea, señor zorro. ¡Mmm! Se dijo el señor zorro a sí mismo. Ciertamente es bastante pequeño. Así que el zorro se puso a trabajar. Recogió unos tomates, preparó unos espaguetis, horneó unas galletitas. Y finalmente le dio al cerdito una magnífica cena. ¡Eres un cocinero fantástico! Dijo el cerdito. ¡Listo! Dijo el zorro. Ahora eres el cerdito más gordo de toda la región. Entonces entra al horno. Está bien, dijo el cerdito. Lo haré. Pero... ¡¿Qué, qué, qué?! Gritó el zorro. Bueno, dijo el cerdito. Debes saber que yo soy un cerdo muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura. ¿No deberías masajearme primero para tener un asado más tierno? Es apenas una idea, señor zorro. ¡Mmm! Se dijo a sí mismo el zorro. Yo prefiero comer un asado tierno. Así que el zorro se puso a trabajar. Presionó, masajeó, estiró. El zorro apretaba al cerdito y le daba suaves golpes desde la cabeza hasta los pies. Eres un fantástico masajista. Eres un fantástico masajista, dijo el cerdito. Pero... Continuó el cerdito. He trabajado muy duro últimamente. Mi espalda está horriblemente tensa. ¿Podrías presionar con un poco mas de fuerza, señor zorro? Un poco hacia la derecha, por favor. Así es. Muy bien. Ahora, un poco hacia la izquierda. Señor zorro, señor zorro, señor zorro, ¿estás ahí? Pero el señor zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido, exhausto por todo el trabajo. No podían ni levantar un dedo y mucho menos una lata para hornear. Pobre señor zorro, suspiró el cerdito. Ha tenido un día muy ocupado. Enseguida, el más limpio, el más gordo y el más tierno de todos los cerditos de la región, tomó el resto de las galletas y se fue a su casa. ¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje! Exclamó el cerdito. Este debe ser mi día de suerte. Cuando llegó a su cabaña, el cerdito se acomodó frente a su cálida chimenea. Veamos, dijo revisando su libreta de dirección. ¿A quién visitaré después? ¿Te gustó este cuento? ¿A quién visitaré el cerdito? ¿Te gustó este cuento? ¡¿Dino! ¿Qué cerdito? ¿Daeste cuento a la playa de la unidad? ¿De telito? ¿De Africans? ¿De f�? ¿Te gustó este cuento? ¿Te gustó este cuento? ¿Eisf處 nosotros? Gracias por ver el video.